de una madre Necesito con toda mi vida saber quién te pesa y quién te abriga Uy, uy, hace falta que te diga que me muero por cantar algo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta hacer conmigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar adivinando ya yo no sé con qué inocente excusa Pásame por tu casa Ah, no te pongas atrás, pues te pones ahí Ya me quedan muy pocos carrinos Y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme Si cantar algo contigo Adoración Mi cielo Tú sabes que te quiero Estás bien convencido que eres de sonido conmigo Nunca podré olvidarte jamás 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 podré jamás podré dejarte jamás podré Nunca podré No 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 En el rostro estoy ilusionada y locamente enamorada. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. En imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de la alegría Es la encina que hoy puede olvidarse por un nuevo amor. Yo pensaba otras bocas buscando.